Se suele decir siempre que siempre hay un momento para una primera vez y esta es la primera candidatura que presentamos los socialistas vascos de cara a las próximas elecciones municipales y forales y casualmente también es la primera presentación que hago como secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra y verdaderamente me alegra mucho que así sea me alegra que sea en Bilbao y me alegra muy especialmente que sea Nora Vete la primera candidata que presento como secretario general porque creo que Nora simboliza muchas cosas puede simbolizar muchas más incluso y tiene un brillante futuro por delante pero si hay algo que simboliza, si hay algo que representa es ese nuevo comienzo que nos dimos los socialistas vascos hace apenas un año tras el noveno congreso de nuestro partido que representa como nadie a esa nueva generación que tiene que tomar el timón del futuro en este partido pero sobre todo en nuestros pueblos y en nuestras ciudades tenemos que liderar el partido pero sobre todo queremos liderar este país y para ello necesitamos a personas comprometidas como Nora Vete si hace un año iniciábamos un nuevo camino en el Partido Socialista de Euskadi hoy aquí en Bilbao también iniciamos un nuevo camino iniciamos un camino que nos tiene que llevar a los y a las socialistas a liderar el futuro de Bilbao Bilbao necesita aire fresco, de eso no tenemos la más mínima duda y necesita también una nueva generación que tome ese liderazgo y que tome ese timón una nueva generación con nuevas respuestas a los retos que ya tenemos encima de la mesa el reto climático, el reto demográfico, la igualdad entre hombres y mujeres el empleo joven, el acceso a una vivienda digna la movilidad sostenible, de la que Nora sabe mucho un nuevo modelo de ciudad pensado en las personas pensado también para las personas y desde luego que los socialistas no empezamos de cero tenemos mucho recorrido hecho, tenemos mucho bagaje a nuestras espaldas que nos va a permitir afrontar esos retos la presencia de los socialistas en todos los gobiernos, en todas las instituciones desde los ayuntamientos más pequeños hasta la Unión Europea ha permitido que orientemos todas nuestras políticas la de todos los gobiernos sin excepción a las verdaderas necesidades que tiene en estos momentos la gente y eso se ve muy claro, por ejemplo, en cuestiones como los fondos Next Generation la excepción ibérica el escudo social que estamos construyendo entre todos y todas para hacer frente a la crisis y no dejar a nadie atrás en esos grandes pilares sobre los que estamos construyendo una respuesta muy diferente a la crisis muy diferente con respecto a la que tuvimos hace 10 años y eso también se está notando en Bilbao eso también se está viendo en Bilbao se está viendo en las políticas que los socialistas estamos desarrollando en esta ciudad y es que la firma socialista está en conseguir que la salud y la calidad de vida no dependa del bolsillo ni del lugar de residencia están esas políticas de vivienda que estamos desarrollando aquí en Bilbao que estamos llevando a cabo especialmente dirigidas a los jóvenes para que esos jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida aquí y no tengan que marcharse a vivir fuera la firma socialista está también en la regeneración urbana porque habla de una vida digna porque esa regeneración es mucho más que hablar de esa casa en la que vives es también el entorno en el que te mueves la forma en la que vas de casa al trabajo la energía que consumes y la firma socialista está por supuesto también en una política de movilidad de la que Bilbao se ha convertido en un ejemplo en un referente y que ha permitido precisamente gracias al empeño de personas como Nora y a muchas horas de trabajo y de empeño personal incluir a Bilbao Bus en el abono de transporte y que Bilbao sea una de las pocas ciudades españolas que ha rebajado a la mitad el precio del billete del autobús politikak, socialistak, jendearen bizitza obetzeko erantzun sehatzak, arazo sehatzak konpontzeko eta begirada berri bat, ogeita bar garren mendeko iri batentzat begirada ekologista, begirada feminista, begirada europarra Bilbao eta Bilbotarrak aldatu egin direlako eta horri ere aurre eta erantzunak eman behar dizki egulako eta belaunaldi bat berri bat behar dugu gizartearen arazo berri hauei erantzuteko non bizi, nola mugitu, ser energiarekin hori tabate garren mendeko izkuntza itx egiten duen iria hori tabat garren mendeko politikariak behar dituena esta es hoy la marca de los socialistas en Bilbao y en muchos de los pueblos y ciudades que hoy gobernamos y este es el camino que estoy convencido nora va a seguir profundizando con nuevas ideas, con nuevos proyectos y con una mirada nueva una mirada joven, una mirada europeista la mirada de esa nueva generación que hemos crecido ya en Europa y que hemos vivido este proyecto con ilusión y también con compromiso una mirada ecologista, una mirada femenina pero sobre todo feminista que también buena falta le hace a esta ciudad una mirada nueva para un nuevo Bilbao que para atender las demandas de una ciudad moderna del siglo XXI son más necesarias que nunca una mirada que lo debe de hacer hablando su propio idioma un idioma suyo, un idioma que tenga interiorizado el idioma del ecologismo, el idioma del feminismo el idioma de la pluralidad, del respeto al diferente del compromiso con la ciudad a la que está sirviendo el idioma en definitiva que mejor hablamos los socialistas el idioma que mejor habla y eso que habla muchos idiomas nora vete nuestra próxima alcaldesa suya, suya da itza Eskerri Casco Egunon a todos y a todas Eskerri Casco, Eneco, Surea, Orquespe, Nagatik y gracias a mis compañeros y compañeras por acompañarme hoy aquí y a toda la militancia socialista por haberme elegido para mi candidatura a la alcaldía de Bilbao He elegido este lugar porque representa muy bien el proyecto que yo quiero liderar Este es mi barrio Ese lugar que mi familia y yo elegimos para vivir es donde juegan mis hijos, donde hago mis compras donde paseo y me relajo y es un lugar que simboliza perfectamente el pasado y el futuro de Bilbao porque hay que recordar que la estación de Amézola y la trinchera de las vías del ferrocarril dividían la ciudad y alejaban a la gente de estos barrios del centro Ahora es un nuevo tiempo y un nuevo espacio sin barreras para vivir, para disfrutar y para trabajar pero esta zona representa a la perfección uno de los desafíos que tenemos como ciudad que no es otro que mejorar la calidad de vida de sus barrios, sus infraestructuras y servicios y esta zona es símbolo también de integración donde todas las generaciones tenemos cabida Es un lugar donde juegan los niños sin peligro donde pasan el rato los adolescentes y donde los jóvenes emprendemos nuevos proyectos de vida También es el lugar donde los adultos combinamos la vida práctica y ajetreada del día a día con nuestros ratos de ocio y es un lugar donde los mayores pasean se oxigenan, socializan y en muchos casos también cuidan de sus nietos En definitiva, Amézola como otras muchas zonas transformadas es reflejo del Bilbao que se está construyendo mirando al futuro Yo aspiro a aportar además ambición e ilusión Son dos conceptos que quiero exportar a cada rincón de la ciudad y quiero sean los pilares de mi proyecto Asumo este reto con responsabilidad porque la ciudad de Bilbao necesita un cambio en positivo y lo hago convencida de que puedo impulsar la transformación que esta villa necesita sobre todo con una dimensión más humana Aunque nuestra ciudad ha avanzado mucho hay muchísimo más por hacer pero desde luego de una manera diferente creo que es el momento de que Bilbao vuelva a tomar impulso pero de una forma más vanguardista actual y adaptada a los nuevos tiempos Gaur, erronkak desberdinak dira Klimaren krizia, demografiaren desafioa jazangarritasuna, erritaren eskari berriak horiek dira aurregin behar diegun erronketako batzuk eta uste dut horiei aurre egiteko beste lidergo bat behar dugula lidergo berritua, gogotxua eta feminista Como muchos jovenes de mi generación llevo preparándome toda mi vida para asumir retos y responsabilidades y quiero que Bilbao tenga también la mirada de esas personas jóvenes estamos listas para tomar el relevo con las que quiero contar desde hoy mismo He vivido fuera varios años eso me ha dado una mirada más amplia nuevas experiencias y este aprendizaje junto a la trayectoria de los socialistas de Bilbao puede ser útil para encontrar nuevas soluciones a los nuevos desafíos que afronta Bilbao No existe mayor honor para una bilbaina como yo que hacer que Bilbao alcance el lugar que se merece y lograr que mejoremos nuestra calidad de vida Así que espero contar con el respaldo de la ciudadanía porque sería un orgullo representar a todas y cada una de las personas de esta ciudad En esta primera comparecencia como candidata a la alcaldía quiero contaros la ciudad con la que sueño Primero, una ciudad más igualitaria Bilbao necesita una mujer que luche por erradicar la violencia machista que defienda los derechos de todas que aspire a romper los techos de cristal y busque sin descanso la igualdad real Para ello necesitamos una alcaldesa porque nosotras sabemos gobernar con otra mirada con humildad, con practicidad y sin olvidarnos de nadie con las prioridades muy claras Segundo, una ciudad moderna que genere empleo, que cree nuevas oportunidades Bilbao necesita un mayor impulso de modernidad un liderazgo con energía, con ilusión que se deje la piel por nuevas oportunidades con visión de futuro En definitiva, un tiempo totalmente diferente Tercero, una ciudad con calidad de vida Los bilbainos y bilbainas necesitan también que se les ofrezca seguridad esperanza con garantías que se les dote de tranquilidad sin crispación, sin debates estériles con una administración seria fiable, bien gestionada Conozco bien la administración he ejercido diferentes responsabilidades de gestión pública y conozco bien el ayuntamiento Sé dónde están las dificultades pero sobre todo sé cuáles son las oportunidades y quiero una ciudad con mayor bienestar y que apueste por la igualdad entre todos sus códigos postales Cuarto, un ayuntamiento cercano con empatía Quiero ser alcaldesa porque como ciudadana me gusta que las administraciones entiendan mis problemas entiendan mis preocupaciones y necesitamos una gestión amable basada en valores un ayuntamiento accesible que debe representar a todos y a todas ser realmente esa institución más cercana a la que resuelve los problemas de la gente y la empatía es imprescindible para que las políticas sean realmente inclusivas plurales y diversas para hacer políticas que faciliten la convivencia y la integración que hagan que nadie se quede atrás que conquisten la verdadera libertad teniendo en cuenta las necesidades de las minorías Quinto una ciudad inteligente vivimos en la era del Big Data de la inteligencia de los algoritmos debemos aprovechar estas herramientas valernos de la fiabilidad que nos dan los datos para gestionar sin intuiciones con certezas y poder adelantarnos así a las amenazas para transformarlas en oportunidades y poder tener visiones con avales solo un ayuntamiento inteligente puede dar respuestas a una sociedad inteligente apostar de verdad por atraer y retener talento debe ser una prioridad y yo creo en ello apuesto por ello por el buen saber hacer una ciudad feliz necesitamos un aire nuevo mirar al futuro con alegría con esperanza y sobre todo con ilusión queremos una ciudad que sepa soñar donde gobernemos sin miedo con optimismo quiero que los bilbainos y bilbainas volvamos a levantar el ánimo nos enfrentemos a las adversidades con fortaleza en positivo y con una sonrisa séptimo una administración fiable estoy segura de que con trabajo y ambición de ciudad podemos llegar lejos podemos alcanzar una gran proyección internacional situar a Bilbao donde se merece estar yo vengo a trabajar duro con constancia con hechos y con acciones y para cumplir esos retos y alcanzar los hitos que nos marquemos y por supuesto dando cuenta con transparencia de todo ello octavo un Bilbao amable donde todos y todas podamos desarrollar nuestro proyecto de vida donde nuestro talento pueda regresar de donde nuestros hijos e hijas no se quieran marchar una ciudad de personas y para las personas como madre quiero lo mejor para ellos que tengan más espacios más seguridad más oportunidades adaptadas a cada momento vital quiero que todos y todas podamos conciliar entiendo y sufro las dificultades que vivimos cada día los que nos encontramos con personas a nuestro cargo y además como hija quiero una ciudad amable para nuestros mayores accesible con oportunidades para disfrutar del merecido descanso con cuidados con ocio donde se puedan seguir sintiendo lo que son indispensables y donde sean escuchados porque no podemos renunciar a su experiencia vital noveno una ciudad dinámica nuestra villa es experimentada se está renovando físicamente pero necesita rejuvenecer su carácter su personalidad y por ello debe ser una ciudad activa que ofrezca nuevas experiencias nuevas oportunidades necesitamos que la sabia nueva corra por nuestras calles nuestras empresas y por los colectivos sociales no quiero que las generaciones actuales ni las venideras sufran lo que le ha pasado a mi generación porque sabemos bien lo que es tener que salir fuera para formarnos para emprender nuevos proyectos y en muchos casos no poder volver y por supuesto décimo un Bilbao sostenible me preocupa la crisis climática me preocupa el planeta y soy muy consciente de que su cuidado empieza desde lo local las ciudades debemos ser punta de lanza en esta batalla porque tenemos mucho que hacer eta hauek dira nire proposamen eta el buruak uri berdin saleago bat modernoa emplegua eta aukera berriak sortuko dituena gurako nuke Bilbok bizikalitatea eskaintzea eta Bilbo adeitxua izatea eta jakina udala ere urbilla izan dadilla empatia izan desala eta adimenez goberna desala bigdatak fidagarritasuna eskainiko digularik uri soriontzuago dinamikoago eta jakina jasangarriago bat nahi dut aire berri bat behar dugu eta etorkizunari alaitasunez begiratua alizatea itxaropenez eta batez ere poses amets egiten jakingo duen huri bat nahi dugu askuzun eratzea ezatzen eratzea eta eratzen ezatzea eratzea eratzen akartizun eta edo bilbao eta 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 eratzen eta al equipo de gobierno y me siento orgullosa de todos los logros y avances de Bilbao. Los socialistas hemos participado en todos ellos. Lo hicimos antes, lo estamos haciendo ahora y lo seguiremos haciendo. Los socialistas hemos formado parte de todos los grandes consensos que han hecho progresar esta villa. Los socialistas ofrecemos trabajo, dedicación y constancia sin caer en la autocomplacencia, con ambición. Por eso, aspiro a que tengamos mejores servicios, más calidad de vida, más igualdad entre personas, pero también más igualdad entre los barrios que componen la ciudad. Aspiro a que seamos una ciudad plural, con diferentes ideologías, formas de vida, creencias y diversa. Diversa como la entendieron los liberales y como la entendemos los socialistas. Una ciudad con grandes centros de formación, una villa donde se asienten las empresas de innovación, una ciudad de desarrollo, con espacio de oportunidad donde nuestra gente tenga empleos de calidad. Un Bilbao con infraestructuras modernas acordes a los nuevos tiempos, pero sin renunciar a nuestra propia historia y a nuestra forma de ser. Creo que juntos podemos conseguir ese Bilbao al que debemos aspirar. Por eso, trabajaré con toda la ilusión y el esfuerzo, acompañada por un grupo de personas que me han elegido para representarlas y así conseguir ilusionar al conjunto de la ciudadanía de Bilbao. Esquerricasco, muchas gracias.